Estamos perdiendo mid, no sabemos que hacer, el enemigo nos mata de un simple combo, entonces ¿qué hacemos? Simplemente le damos a su render, le fideamos aún más o intentamos buscar una solución. Si habéis elegido la opción de intentar solucionarlo estáis en el vídeo apropiado. En este vídeo intentaré explicar las mejores formas para intentar remontar la línea del mid. Lo primero y más importante es intentar remontar el vuelo, ¿y cómo haremos esto? Pues simplemente intentando farmear todo lo posible. Cuando nuestra línea esté puseada iremos a farmear los otros campamentos, es decir, lobos o fantasmas. Porque si nuestra línea está puseada, nosotros avanzamos con ella, seremos muy vulnerables. Nuestro enemigo estará atento para volvernos a hacer el combo y llevarse de nuevo otra muerte, y es lo último que queremos. Si tenemos que spamear habilidades para lograr farmear, lo haremos, porque será nuestra única fuente para intentar remontar la línea del mid. Ya que normalmente los minions estarán siempre dentro de torreta y necesitaremos hacerlo para llevarnos los tan preciados minions que nos darán ese oro para lograr remontar. Normalmente vuestro enemigo se pondrá nervioso y siempre puseará lo máximo posible para intentar llegaros a vosotros y lograr mataros. Pero como vosotros estaréis debajo de torreta, no logrará hacer nada. Simplemente os llevará a los minions para que vosotros podáis farmear tranquilamente. Llegadas a un momento, el enemigo, al ver que no puede matarnos, seguirá las demás líneas para intentar seguir haciendo su snowball. He ahí cuando nosotros deberemos estar muy atentos, diciendo todos los SS y más o menos a la línea a la que va, así haciendo que no se lleve ninguna muerte y encima que pierda farm. Nosotros ayudaremos solo en las ocasiones que merezcan la pena. Solo si lo vemos muy claro es cuando ayudaremos, porque si no, lo único que haremos es perder más farm y hacer que nuestro enemigo quizás se lleve alguna muerte, porque seguiremos estando más débil que el contrario. Poco a poco iremos cogiendo más fuerza, por haber farmeado mucho más que nuestro enemigo. Es ahí cuando nosotros deberemos decidir cuándo tirar la torreta del enemigo. Pero siempre habrá que tener cuidado, porque aunque nuestro enemigo esté atacando las demás líneas, nunca dejará que su torreta caiga. Así que hay que tener mucho cuidado, pero siempre intentar destruir la torreta del enemigo. Otras cosas muy importantes es, si no sabemos nunca dónde va nuestro enemigo, tener guardeado en los lados del mid, para así saberlo, y siempre frustrar los intentos de gankeo del enemigo, para así que nunca se lleve ninguna muerte. Otra cosa muy importante es, si nuestro personaje es de maná, llevarnos siempre el azul, para así poder siempre spamear más habilidades y poder farmear mucho más tranquilo. También hay que tener en cuenta que nuestro enemigo estará muy confiado, aprovéchate de ello. Algunas veces intentará destruirnos dentro de torreta, y es ahí cuando nosotros tendremos que demostrarle que dentro de torreta sí que no puede contra nosotros. Aprovechémonos de ello, y así poder remontar. Si más o menos sigues estos consejos, normalmente remontarás, obteniendo unos resultados bastante buenos. Espero que os haya gustado este vídeo, no dudéis en si tenéis alguna duda, preguntadlo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!